Lo primero de todo, quiero presentarme, quiero que me conozcáis porque además de que creo que es la mejor forma de romper el hielo, quiero que aunque tengamos esta pantalla de por medio sepáis un poquito más sobre mí y además os voy a contar mi experiencia como emprendedora y como el marketing, la comunicación y una buena estrategia de marca me ha ayudado, me ayudó porque ya no estoy dentro de la agencia que funder, a posicionarnos y a vivir de ello bastante bien durante unos cuantos años, además es un proyecto del que estoy muy orgullosa. Bueno, primero de todo, me llamo Paloma, este era el salón de mi casa durante el confinamiento. Nosotras una de las cosas que hacíamos era, teníamos un videoblog y todos los viernes lanzábamos un videoblog con un montón de consejos relacionados con marketing jurídico porque mi agencia estaba especializada en el sector. Claro, como la creación de contenidos nos ha ayudado siempre a tener tantísima visibilidad, cuando empezó el confinamiento lo que decidimos es pasar esos videoblogs que grabábamos antes en la agencia a casa. Y bueno, me gusta mucho esta imagen porque además traslada. Una vez que tienes cogida de por mano tu estrategia de marketing, tu estrategia de contenidos, tu estrategia de difusión, lo fácil que nos resultó a mí y a mis compañeras trasladar todo aquello que hacíamos en casa en la agencia a nuestra casa. Entonces, creo para mí el primer enfoque y la primera aprendizaje que os quiero dar es que tengan muy clara las plataformas que utilizáis, las herramientas que utilizáis para qué las utilizáis. Entonces, el videoblog era súper importante, entonces nos hicieron en casa y decidimos empezar a grabar en casa. Pero todo esto iba un paso más allá, ¿vale? Nosotros cuando decidimos fundar la empresa, lo primero que hicimos mi socia y yo fue hacer una reflexión súper profunda acerca de cuál era, qué era lo que nos iba a diferenciar del resto de agencias, ¿vale? Porque agencias de contenidos digitales, de marketing digital, hay tropecientos mil. Entonces, nosotros estábamos en Mallorca y vimos que en Mallorca no había ninguna agencia que estuviera especializada en el sector turístico. En Baleares no había ninguna agencia de marketing especializada en el sector turístico. Era como, ¿cómo puede ser que la comunidad autónoma que tiene el porcentaje de PIB más alto relacionado con la actividad turística no haya un servicio de publicidad, de marketing, de creatividad especializado en el sector turístico? Entonces, decidimos jugárnosla y rechazar de primeras a todos los clientes que no fueran del sector turístico. Eso nos ayudó muchísimo. De primeras, un esfuerzo tremendo porque cuando emprendes, cuando empiezas tu proyecto, decir que no a posibles clientes es un proceso muy complicado, pero teníamos muy claro que nuestra marca, nuestro proyecto, nuestro posicionamiento era de especialización. Y gracias a eso conseguimos el primer gran cliente dentro del sector y eso nos dio un montón de visibilidad dentro del sector. Pero además, nos ayudó a que toda nuestra estrategia de marketing digital, toda estrategia de contenidos, estaba totalmente especializada en contenido para el sector turístico. Entonces, todo el mundo que veía y que consumía nuestros contenidos era gente que era potencial cliente nuestro porque era gente que trabajaba dentro del sector turístico. Con esto quiero decir que cuando planteéis una estrategia de contenidos, luego profundizaremos un poco en esto, pero me gusta poner como ejemplo algo que he hecho porque creo que te acercan muchísimo todos los esfuerzos que te ponen. Cuando segmentas tu comunicación, te especializas y cuentas cosas que únicamente le interesan a tu público objetivo, lo que consigues es que todo el mundo que te vea sea potencial público objetivo. Con eso lo que haces es, tienes una eficiencia súper grande de todo lo que produces. Porque el objetivo no es tener 200.000 visitas a tu página web o a tu blog o muchísimos seguidores en tu cuenta de Instagram. El objetivo es que todo el mundo que te siga, todo el mundo que te lea, todo el mundo que te escuche, sea gente que o te pueda recomendar o esté interesado en lo que cuentas o se vaya a convertir en un cliente. Entonces, segmentando muy bien y especializándote muy bien todos tus contenidos es una de las formas de conseguirlo, ¿vale? Entonces, nosotras montamos como agencia de marketing online, nos teníamos muy claro que en ningún momento eso de en casa del rero cuchillo de palo iba a pasar, eso jamás. Entonces, era como todo aquello que veíamos que era nuevo dentro del sector, bueno, del marketing online, lo poníamos en marcha y lo probábamos todo para luego también tener esa parte que para esmorzar a nuestros clientes que sabíamos hacer muchas cosas porque cuando empiezas tampoco tienes portfolio, tampoco tienes experiencia. Entonces, bueno, para nosotras nuestra estrategia de marketing online se basaba principalmente en, teníamos una web de presentación súper clara que contaba el tipo de agencia que éramos y las soluciones que ofrecíamos a las empresas con las que queríamos trabajar. Teníamos un blog súper profesional, súper especializado en tendencias de contenido turístico, tendencias de experiencia turística, cómo utilizar herramientas de marketing turístico, etc. Teníamos otra estrategia de captación de leads. La estrategia de captación de leads es, no sé si veis aquí, si veis mi ratón, aquí hay como un banner que pone seis pasos para desarrollar una marca turística. Esos son botones que poníamos debajo de cada artículo de nuestro blog para que la gente que quisiera más información le diera el click, la llevábamos a una página de aterrizaje, a una landing page con un formulario y si querían más información a cambio de un documento descargable gratuito nosotros ya teníamos su contacto, ¿vale? Ya lo metíamos en nuestra base de datos. Esto se llama estrategia de captación de leads, ¿vale? Un lead en marketing online es cualquier contacto que tengas, cualquier usuario del que tengas por lo menos su correo electrónico. Todo esto mezclado con la estrategia de email marketing. En email marketing no solo teníamos contenido relacionado con formación en marketing digital o en mostrar tendencias de turismo, sino que también mostrábamos mucho que era dentro de la agencia, ¿vale? Y ahí viene cuando descubrimos el papel que podía tener Instagram para contar la historia que vivíamos dentro de la agencia. Aquí hay una foto súper mona que es de cuando Antonia, la directora de arte de Amos, mi compañera con la que trabajaba mano a mano todos los días, su día antes de la baja por maternidad. Entonces nosotros en la agencia teníamos en Instagram lo que hicimos fue pusimos una GoPro en una esquina, ¿vale? Y lo que hacíamos era cada día hacíamos una foto de todo el mundo que estaba dentro de la agencia. Entonces, bueno, nos montábamos mogollón de historias, montábamos mogollón de juegos y no solo nos servía para mostrarle a nuestra audiencia quiénes éramos y qué es lo que hacíamos cada día porque el equipo, la cultura interna, es uno de los pilares de la agencia, sino además nos servía para dentro de la agencia tener un momento de juego cada día, ¿vale? Entonces como era el momento de la foto del día, la una de mediodía, y entonces nos tenía que ocurrir algo entre todas para contarle a nuestra audiencia. La verdad que es uno de los proyectos que Díaz nos horrorizaba tener que hacerlo porque era, estás de trabajo hasta aquí, tienes que pararlo todo para ponerte y hacer la maldita foto del día porque a veces era esa sensación, pero la mayoría de días era como, a ver qué nos inventamos hoy, a ver quién quiere salir, pues a mí se me ha ocurrido no sé qué, y era un proyecto totalmente colaborativo. Y bueno, al final, todos los seguidores que conseguimos nos acababan comentando, nos conocían a todas por nuestro nombre, gente de Latinoamérica, gente de toda España, toda nuestra familia estaba como súper orgullosa, veía lo que hacíamos en la agencia, mi madre entendió qué es lo que hacía en el trabajo. Bueno, al final, es también, creo que darle otra vuelta súper positiva al tema del marketing online es utilizarlo como herramienta para tu equipo. Y por último, el famoso videoblog del que ella os enseñó, la imagen de cuando lo hacía en mi casa. Pero después de todo esto, ¿vale? Ok, somos una agencia de marketing online, tenemos una estrategia de marketing digital súper ambiciosa porque es a lo que nos dedicamos, tenemos mucho conocimiento sobre ello, pero quería contaros una anécdota, ¿vale? En su momento, creo que fue como hace un año, un poquito más de un año, decidimos en la agencia que íbamos a dar un paso atrás, ¿vale? Lo que para todo el mundo igual supone dar un paso atrás, que fue cerrar nuestra cuenta de Twitter y nuestra cuenta de Facebook. Cuando ya teníamos comunidad de seguidores, etcétera, etcétera. No sé si os imagináis por qué podemos llegar a tomar una decisión como esa y fue de verdad una decisión súper reflexiva y muy objetiva, ¿vale? Decidimos cerrar nuestras cuentas de Twitter y Facebook porque habíamos evolucionado nuestro modelo de negocio de agencia de marketing totalmente digital a una agencia de experiencia de marca, ¿vale? Dentro de la experiencia de marca, el marketing digital es una de las partes. Entonces, habíamos pasado a tener clientes que eran muchísimo más, que eran mucho más cualitativos. No sé cómo explicarlo. Ya no trabajábamos con un hotel pequeño, sino que trabajábamos con la cadena de hoteles. Ya no trabajábamos con un restaurante pequeño, sino que trabajábamos con gente que quería hacer una estrategia de marca completa para hacer un lanzamiento y toda la posterior experiencia, ¿vale? Entonces, era como en Twitter y en Facebook no estábamos pudiendo contar esa historia, no estábamos consiguiendo reforzar el posicionamiento que sí que estábamos logrando a través de otras redes sociales como es YouTube, como es Instagram, a través de un nuevo blog que abrimos. Cuando decidimos hacer este cambio de estrategia empresarial, entonces nos dimos cuenta que estábamos invirtiendo esfuerzos en una herramienta que realmente nos estaba ayudándonos a posicionar dónde queríamos posicionarnos en ese momento. Es decir, con esto lo que quiero también deciros y que entendáis es que poner las cosas en marcha, ¿vale? Cuando veáis que tienen sentido y cuando notéis que no tengan sentido, no os sintáis atadas a eso, no es un compromiso. O sea, podéis cerrar una cuenta de Twitter, podéis cerrar una cuenta de Facebook, podéis incluso cerrar una cuenta de Instagram porque igual ha habido un cambio en el algoritmo y ya no estáis de acuerdo con esos valores que tiene la herramienta y no están alineados con los valores de tu compañía. Hazlo, ¿vale? Lo importante es que estéis invirtiendo esfuerzos en aquello que realmente os ayuda a posicionaros dónde y cómo queréis, ¿vale? Y bueno, que soy súper defensora de las herramientas digitales, creo que todo eso tiene que estar apoyado siempre por una estrategia más de comunicación, más offline, más de relaciones públicas, más de cara a cara, ¿vale? Os seguiré poniendo a mí misma como ejemplo, ¿vale? Y además de tener una estrategia de marketing digital súper afianzada, nos lanzamos a organizar un evento, ¿vale? Organizamos nuestro propio evento, que era un evento en el que hablábamos sobre branding experiencial, que es el que nos lo dimos al desarrollo de marca, al desarrollo de experiencia de marca en turismo, ¿vale? Hicimos un evento en el que invitamos a muchísima gente y nos consiguió dar un montón de visibilidad y eso para posicionarte y para conseguir reputación funciona muy bien. Tanto yo como mi socia nos enfrentábamos y estábamos muy detrás de todos los eventos especializados, entonces hemos hecho muchas formaciones, hemos hecho ponencias y además otra cosa que hacíamos era hacer eventos en nuestra oficina, teníamos la suerte de tener un espacio súper grande que podíamos compartir, entonces uno de los proyectos que hicimos fue nosotros como emprendedoras, lo que queríamos era crear un espacio para emprendedores, un espacio en el que pudiéramos compartir la experiencia de emprender y de esa manera nos dábamos a nosotras visibilidad como mujeres emprendedoras dentro de un sector que es mayoritariamente masculino, sobre todo dentro de la industria turística y nos conseguíamos posicionar invitando a otros emprendedores y otras emprendedoras y creando como un pequeño círculo dentro de nuestra propia agencia. Entonces, bueno, al final han sido seis años en la que nos hemos parado de trabajar en nuestra marca y os diría que mi trabajo como directora creativa y estratégica de la agencia llevaba mucho el contacto con los clientes y muchos proyectos con los clientes, pero el 20% de mi trabajo, el 20% de mi tiempo estaba dedicado a nuestra marca. Es decir, creo que reinvertir un 20% de tus esfuerzos en tu marca, en tu promoción, en conocerte a ti misma como proyecto, es una inversión súper recomendable. Y esto es como que lo digo de forma totalmente personal, no creo que en ningún máster, en ningún curso que hagáis os expliquen eso, pero la verdad que mi experiencia personal me ha servido bastante y me gusta mucho trasladar este aprendizaje. Y ahora, después de haber echado mi primera chapa de 20 minutos, que me gusta un montón hablar, me gustaría ver si algún voluntario, alguna voluntaria, le gustaría comentar en menos de cinco minutos, porque ya llevamos casi una hora, por qué creéis que el marketing digital es importante para vuestro proyecto y por otra parte, cuál es la estrategia o herramienta que menos gracia os hace utilizar, ya sea porque os da miedo por cualquier cosa, porque creéis que no es útil, porque lo habéis intentado y ahí os parece complicadísimo, ¿vale? Creo que ahí hay también una relación de miedo con el tema del marketing online cuando nunca lo habéis puesto en marcha, que me gustaría que también pudiéramos compartir, ¿vale? A ver si alguien quiere compartir su experiencia con nosotras. O simplemente contar por qué creéis que vuestro proyecto, por qué el marketing digital es importante para vuestro proyecto. Bueno, si queréis me lanzo yo, si veo que no hay nadie... Perfecto, Silvia. Vale, mira, yo trabajo en una organización en favor de los animales, entonces nuestros clientes son los posibles donantes o socios que nos ayuden a financiar nuestra labor. Así que para mí el marketing digital no es algo nuevo, pero sí que desconozco muchísimas de las cuestiones a nivel profundo, es decir, yo desconozco cuál es la estrategia a llevar en determinadas redes sociales para dar a conocer la marca y el trabajo que realizamos para generar atractivo a los posibles socios. Y conozco eso sí en profundidad, que los algoritmos de las diferentes redes sociales pues están haciendo que, por ejemplo, en una página que tenemos un millón de socios tengamos 200 likes a la noticia más importante que hemos lanzado. Entonces sé las barreras que están suponiendo las redes sociales para llegar o tener un alcance en nuestros seguidores y convencerles de que el mejor dinero invertido para ayudar a los animales es el que nos donan a nosotros, por ejemplo. Entonces para mí esto se ha convertido en un reto totalmente, es decir, no sé cómo trabajar para conseguir en redes un impacto y traer a esa gente a nuestra propia página web o que firmen nuestros boletines. Claro, al final es la lucha contra el algoritmo y el algoritmo lo tiene Facebook y son ellos los que deciden al final. Entonces bueno, pues aquí creo que nos toca a todos pagar un poco porque hemos disfrutado y en esa parte me toca hacer un poco abogado del diablo pero hemos disfrutado de estas herramientas gratis durante muchísimos años y ya nos piden que invirtamos. Y lo malo, por otra parte, es que ellos son los dueños de nuestros seguidores. O sea, por eso apoyo muchísimo y os lo explicaré después que trabajéis en vuestra base de datos. Vuestra base de datos son vuestros seguidores, es de vuestra propiedad. Y si en algún momento se cae Facebook, muere Instagram o lo que sea o la red social que esté en ese momento, vuestra base de datos es vuestra. O sea, no depende de un tercero. Y ahí es donde al final creo que es donde y a nivel de conversión, a nivel de luego conseguir suscriptores o en tu caso conseguir donaciones, seguro que la consigues muchísimo mejor a través de un contacto directo, a través de mi vida. Muchísimas gracias Silvia por compartir de verdad. No sé si alguien más quiere compartir su experiencia o seguimos para adelante. Pues a mí me gustaría compartir. Hola. Hola. No, me gustaría compartir porque lo que has dicho, tu presentación me ha gustado un montón y me he emocionado mucho porque yo no tengo ni idea, no tenemos ni idea de estos asuntos de marketing y nos cuesta a veces, pero la verdad es que seguimos normalmente la lógica y bueno, nosotros nos dedicamos a la industria del café y actualmente estamos impartiendo talleres y cursos de café en Madrid. ¿Cómo se llama vuestro proyecto? Nuestro proyecto se llama Coffee Profiling. Estamos muy al principio porque nuestro proyecto queremos que siga muchas más fases adelante, pero es una iniciativa para ayudar y apoyar sobre todo la industria cafetera. Desde el inicio hasta el fin hay muchos actores que participan y entre ellos el primero que participa es el caficultor y el último el barista que es el que prepara el café. Son, yo creo, los dos más perjudicados en la industria porque el caficultor no recibe muchas veces el dinero que debería y en cuestión del barista se gasta mucho dinero en cursos que son muy caros, aparte de todo el equipamiento para café de especialidad es también muy costoso y a nosotros pues hemos empezado por el último eslabón porque es lo que con lo que podíamos ahora mismo empezar y bueno, lo que hacemos es compartir y dar talleres mucho más asequibles basados en una enseñanza muy diferente a la que existe bueno, es que no sé cómo continuar pero lo que yo quería compartir también es que hemos empezado con Instagram y nos gustaría hacer algo en YouTube un poquito más adelante y luego más adelante la página web pero mucha gente nos dice que por qué no venga, que yo te sigo y luego mis amigos te siguen y la verdad es que no nos estamos volviendo locos con eso porque realmente los pocos seguidores que tenemos pues son realmente potencial potencial, no sé cómo lo has llamado con la punta aquí potencial público objetivo y me gusta mucho eso porque bueno pues nos hemos alegrado de que creemos en ello sin saber de ello entonces pues claro, claro, si es que al final promocionarse por entornos digitales es la digitalización de la promoción que había antes entonces creo que simplemente son herramientas nuevas y seguir a vuestra intuición sobre todo con proyectos tan específicos creo que es lo más importante es conocer también muy bien cómo funciona vuestro sector cómo funciona vuestra industria el mundo en el que os movéis cómo se comunica entenderlo muy bien y ser naturales claro que sí no creo que cuando empecéis a forzar las cosas es el momento en el que nos va a funcionar aparte que no podríamos abarcar en este momento y preferimos pues hacer las cosas bien aunque sea poco a poco perfecto pues muchísimas gracias por compartir de verdad muchas gracias a ti ¿alguien más le gustaría compartir? pues yo mismo, Paloma vale mira, yo la verdad no tengo ningún proyecto o sea, tengo un proyecto en mente pero no tengo ni idea de cómo sacarlo adelante no tengo ni idea de mejor dicho no sabría ahora mismo no sé cómo sacar adelante un proyecto pero respondiendo a las preguntas que haces le dicen que porque es importante el proyecto de marketing digital pues evidentemente estamos en un cambio de era muy grande y es una era digital totalmente y nos estamos abocando a ello ahora prácticamente todas las relaciones van a ser digitales como lo que tenemos ahora y bueno pues evidentemente el marketing digital es un presente lo tienes en el teléfono lo tienes en el móvil lo tienes en todas partes por lo tanto es una herramienta muy válida y muy buena es grandísima ¿no? entonces me dice ¿cuál es la estrategia de herramientas que menos gracia te hace? por desconocimiento sí la verdad que sí para mí el marketing digital es un desconocimiento total lo he intentado o sea, he buscado he intentado buscar por páginas web y esas cosas pero a mí se me hace un mundo entero inmenso o sea cuando hablas de captación de leds cuando hay una pregunta perdona que te pueda hacer una pregunta muy rápido ¿qué diferencia hay del blog con B y del blog con V? el blog con V es el videoblog es el que haces pues a través que tienes como YouTube o incluso dentro de una herramienta propia que lo haces a través de vídeo y el blog con B es el que haces escrito el que haces escrito vale, vale, vale estaba yo un poco perdido en esa situación y yo entonces claro tú ves bueno, redes digitales yo como tal redes tengo bueno, tengo un Twitter tengo pero Instagram Facebook no lo manejo no y no es por desconocimiento sino que el Facebook me parece no sé como tan impersonal pero entiendo que en un plan de proyecto pues es interesantísimo y todas estas cosas así que tendría que empezar más o menos como desde cero y montar una red que no sé o sea lo que decía por ejemplo Benel con Belén con los familiares con los amigos y no y tirar un poco para adelante así que bueno no sé es es una aportación que quiero dar y es mi visión desde ahora ¿no? Ay, gracias respecto a lo que dices una cosa que os recomendaría es que no intentéis abarcarlo todo de primeras se sé que hay muchísimas plataformas y que la sensación es que quiero estar en todo todo el rato y que si no estoy aquí va a haber alguien que no me va a ver o voy a perder una oportunidad concentraros en plan priorizar como en todo en esta vida priorizar elegir las herramientas con las que os sintáis más cómodas y a partir de eso en cuanto tengáis una herramienta ya establecida ir a por otra y lo que comentaba antes igual cuando abréis la tercera la primera la descartáis porque veis que os está siendo más eficiente las siguientes eso por una parte y por otra parte si no tenéis experiencia como usuarios con algunas redes sociales con algunas herramientas os recomendaría que os metierais primero como usuarios antes de lanzar vuestra marca vuestro proyecto de forma más más profesional porque creo que al final si no contáis con alguien especialista que os ayude a llevar toda la estrategia de marketing digital y con eso no me refiero solo a las redes sociales que al final parece que todo se vuelca a las redes sociales me refiero al email me refiero a tú a una buena página web me refiero a un blog utilizarlo de forma personal empezar a leer blogs empezar a mirar páginas web con un punto de vista más profesional empezar a recibir esos correos electrónicos de promociones de las marcas a las que estéis suscritas desde un punto de vista más profesional de manera que vayáis interiorizando cómo funcionan todas esas herramientas para luego empezar a probar con vuestro proyecto pero si os lanzáis sin ni siquiera haber tenido una cuenta personal en Instagram por ejemplo o en TikTok ahora mismo no lo hagáis para vuestra empresa de primeras primero entender cómo funciona la herramienta porque cada una de las herramientas funciona de una forma diferente porque está pensada para conseguir un objetivo diferente y no sé si a alguien más le gustaría participar o ya sigo adelante no hola que no encontraba el micro ay casi te pierdo que tal como estáis bueno yo soy María de la Torre Roses y junto con mi socia Jimena Burgueño pues hemos creado nos hemos asociado somos directoras de casting para proyectos bueno nuestra intención es hacer ficción cine y televisión pero bueno hacemos teatro hacemos publi hacemos lo que sea somos rastreator nacimos como como agencia de casting justo hace un año momentazo y es verdad que le damos muchísima importancia a las redes sociales porque en nuestro sector muchos de los contactos se hacían a través de eventos eventos que han sido cancelados han sido anulados y es imposible encontrarte de frente con el productor ejecutivo de X cadena entonces pues bueno ahora mismo el método que estamos encontrando para conectar con esa gente es a través de redes y personalmente a mí me dan tremenda pereza es oh es como porque es mucha pereza muchísima de verdad y hay muchas veces que se me ocurren ideas y bueno pues vamos a publicar esto vamos a hacer otra cosa pero realmente me resulta una tarea muy muy tediosa sé que tengo que hacer las paces con Instagram con Facebook con Twitter y con toda esta gente y estoy en el proceso así que nada de momento ya he cogido unas ideas muy guays que he ido oyendo que he visto ahí por ejemplo en una fotito había departamento de la felicidad me ha encantado o sea quiero hacerme un organigrama con ese departamento y ponerlo en redes sociales que tengo un departamento de la felicidad porque creo que es algo muy no sé me apetece contar las cosas de manera positiva y creo que esa es por ahí por donde tenemos que caminar gracias por compartirlo María y una cosa que os recomendaría a los que estáis os sentís ese agobio de tengo muchas cosas así que en la cabeza que quiero compartir y no sé por dónde empezar sentaros un día un día reservároslo para crear todo el contenido y programarlo hay herramientas fabulosas que son gratuitas que os permiten programar el contenido en redes sociales lo programáis un día para dos semanas un mes incluso si el contenido que queráis no depende mucho de la actualidad y os olvidáis de verdad porque es que si no es normal es normal que agobie porque crear contenido para redes sociales es como esa presión de tengo que ser creativo tengo que ser original tengo que contar desde un punto de vista que represente mi marca tengo que hacerlo bueno todas las variables que se pueden poner encima de la mesa que son todas y más entonces si un día te centras te sientas haces tu calendario y coges ahora las fotos haces todos los copies lo programas y te olvidas y luego ya pues tienes que hacer aparte atención al cliente si tienes muchos contactos a través de redes sociales pero es que si no es inabarcable ¿nos puedes recomendar alguna herramienta de este tipo? para programar en Instagram por ejemplo sí se llama Later vale Later va bastante bien y creo que la versión gratuita te permite una cuenta vale lo hemos utilizado mucho yo hubo un momento a nivel personal lo utilizaba también me obsesioné tanto pues gracias nada María a ti por compartir ok vale pues venga vamos a seguir muchísimas gracias a todos por compartir esta primera experiencia por compartir el día por romper el hielo y nada vamos voy a empezar vale Paloma solo un segundito que estaba Rodrigo con la mano levantada si puedes en un minuto decir Rodrigo no sé si hola 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 Rodrigo que tal buenos días bueno veréis nosotros yo estoy en una incubadora de startups se llama Demiun y lo que estamos planteando es una plataforma para la agilización del mercado de alquileres para la agilización la agilización lo que queremos es levantar quitar la barrera de la necesidad de liquidez inicial por parte del inquilino para que para fianzas depósitos etcétera y respecto al tema del marketing digital bueno es que el último año ha acelerado muchísimo todo la digitalización de todo y evidentemente yo creo que es el principal canal ahora mismo cada vez hay más nativos digitales o gente que parte de su vida la pasa en el mundo digital y y además es el coste de la publicidad se reduce muchísimo para cualquier empresa pequeñita y además el público objetivo se amplía también radicalmente y lo que menos me gusta lo que menos utilidad le veo no sé si es por cultura es el marketing de influencers porque no me parece muy fiable primero tienes que gastarte para llegar a los top utilizar algún top tienes que gastarte muchísimo dinero y el CPA me parece que puede llegar a ser altísimo porque además es que sí te pueden decir que tienen 3 millones de seguidores pero no sabes en realidad cuántos bots hay o si eso es real y bueno eso es todo vale muchas gracias por compartir lo digo lo siento que me iba lanzada al siguiente apartado en cuanto a lo que comentaste del marketing de influencers creo que no se trata de un número creo que se trata de la confianza creo que se trata de hay perfiles que sí que son capaces de llegar de forma súper directa de forma súper fácil a un tipo de público y al final creo que no es estar obsesionado con dulce o con cualquiera que tenga un millón de seguidores sino igual conseguir a alguien que tenga 50.000 pero que sabe contar el mensaje tiene esa confianza tiene esa relevancia en un círculo más pequeño para mí lo mejor que tiene el marketing digital es la hipersegmentación vale con eso me refiero a llegar a pequeños grupos de target de segmentos de clientes ideales de forma directa y no como en la tele que llegas a dos millones de personas de golpe pero no hay ningún tipo de segmentación entonces trabajar con un influencer puede ser súper útil si tienes muy claro y esa persona te tiene que dar un informe de cuál es la demografía de su audiencia si algunos planteáis hacer eso lo primero que tenéis que pedir es demografía de la audiencia para saber si realmente está alineado con la gente a la que queréis llegar no se trata no creo que no se trata de números sino una vez más como todo de marketing digital de segmentación ¿vale? y perdona Paloma y cómo si no tienes ni idea cómo empiezas a contactar con influencers por intuición si no tienes ni idea y no tienes acceso a una herramienta porque hay herramientas que te dicen pero son de pago hay herramientas que te dicen cuáles son los influencers que están que llegan a ese tipo de segmento por intuición si tú estás metida en todo el sector tú sabes a qué tipo de influencia sigues por ejemplo o ir a ver en Instagram por ejemplo a gente que sabes que es parte de tu público objetivo meterte en su cuenta y ver a quién sigue esa persona y de esa manera ir haciendo una investigación más o menos manual de si hay algún tipo de influencer dentro de las personas que sigue un poquito de trabajo manual gracias nada ¿ya podemos seguir Elena? Sí adelante adelante gracias vale entonces lo primero una de las primeras cosas que quiero que tengáis en cuenta cuáles son los tres pilares para tener una buena estrategia de marketing digital vale creo que entenderlo verlo en forma de pirámide como está aquí es bastante útil vale la base de vuestro de vuestro proyecto de cualquier tipo de estrategia que vayáis a llevar a cabo es vuestro producto o servicio vale tenéis que entender muy bien qué es lo que ofrecéis qué es lo que vendéis y no sólo de forma totalmente objetiva con eso me refiero a tener una lista de las cualidades o de los a nivel objetivo de qué es lo que hacéis sino por qué es especial por qué os van a elegir a vosotros y no a vuestra competencia vale tener esa visión global de esto es lo que ofrezco esto es lo que vendo esto es lo que quiero que me contraten y gracias a esto es por lo que quiero vivir vale porque al final emprendemos también pues para para vivir de nuestros proyectos vale y en base a eso vale cuando tengáis muy claro cuando hayáis hecho ese ejercicio totalmente consciente de qué es lo que vais a ofrecer y por qué vale tenéis que hacer esa estrategia de marca tenéis que definir qué es lo que le da valor a lo que ofrecéis vale y cuando hablo de valor hablo de de una parte súper emocional diseñar una estrategia de marca hacer un proyecto de branding es darle valor emocional a nuestro producto o a nuestro servicio tiene que tiene que ver con algo totalmente visceral porque como consumidores elegimos una cosa u otra porque muchas veces nos llama la atención si necesito algo si quiero algo al final me da igual que sea dos euros más dos euros arriba dos euros abajo o dependiendo de qué tipo de proyectos sea el precio al final no es tan importante lo importante es que te genere confianza y la confianza la generamos a través de la marca y mucho más ahora y en marketing digital que no podemos presentarnos a nosotros no somos nosotras las que hablamos vale son nuestras marcas entonces teniendo esa estrategia de marca dotándole a nuestra marca una identidad totalmente reconocible y diferencial es cuando vamos a conseguir generar esa confianza dando valor vale y valor emocional y por otra parte y por último ya la puntita del iceberg que es lo que se ve vale nosotros vemos cuáles son los planes vale cuáles son los planes estratégicos cuáles son los planes de marketing cuáles son los planes de comunicación de los proyectos eso es cómo lo vamos a vender vale ese va a ser el cómo pero si os fijáis y lo que quiero que os quede claro es que ese plan esas ejecuciones esas tácticas al final es lo último es la puntita del iceberg debajo tiene que haber una reflexión totalmente estratégica de qué es lo que hacemos cómo lo hacemos y por qué lo hacemos vale y teniendo en cuenta que están totalmente relacionados los tres es decir si por lo que sea cambia nuestro producto o servicio vale tenemos que mirar cómo va a evolucionar nuestra marca cómo evolucionamos nuestro plan si dentro de nuestro plan de marketing decidimos crear una red social o aparece una nueva red social por ejemplo dentro del panorama pues tenemos que revisar si nuestro producto o servicio está preparado para estar lanzado en esta nueva red y nuestra marca está adaptada a esas nuevas condiciones vale entonces trabajar primero el producto o servicio definir la marca y diseñar un plan pero luego tener en cuenta que están todos totalmente totalmente relacionados vale yo ahora quiero que hagáis un ejercicio totalmente individual vale os voy a dar cinco minutos para que cojáis un papel y un boli o una hoja en blanco en el ordenador o la herramienta que utilicéis para escribir y quiero que hagáis antes de explicaros muchas cosas una reflexión inicial respondiendo a estas cinco puntos vale quiero que reflexiones acerca de cuál es vuestro producto o servicio y penséis entre otras cosas cuál es el valor que tiene cuáles son las necesidades que cubre en qué se diferencia de otros proyectos que conocéis qué es lo que hace especial y qué es lo que vosotras aportáis al proyecto que lo hace único son cinco preguntas que podéis responder en cinco frases que creo que en diez minutos podéis podéis reflexionar vale de verdad quiero que hagáis este ejercicio y y en cinco minutos nos volvemos a ver vale muy bien esta reflexión me gustaría que os la guardaréis para vosotras y cuando acabemos esta sesión estaría genial que revisarais ese papel y lo volvierais a a escribir vale si cambiáis algo y evolucionáis algo creo porque es porque algo habremos aprendido durante durante hoy vale voy a ir continuando y me gustaría explicaros cuál es el proceso de trabajo para verificar que vuestro producto o servicio tiene solidez y puede ser un proyecto a largo plazo incluso una fórmula para mejorarlo vale lo primero de todo es que os recomiendo cuando 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 empecéis con el proyecto aunque ya lo tengáis desarrollado e implementado que lo vayáis haciendo incluso una vez al año os recomendaría hacer este proceso que es primero trabajar un estudio de competencia vale para definir un producto o servicio para luego poder desarrollar una buena estrategia un plan de comercialización y de marketing es realizar un estudio de competencia vale la idea es que estudiéis proyectos que son similares y que cubran la misma necesidad que el vuestro vale eso os ayudará a saber cómo está cómo está la competencia cómo está el mercado qué qué rangos de precios utilizan qué tipo de qué tipo de comunicación están utilizando cómo utilizan sus redes sociales fijaros en cómo utilizan sus plataformas otras plataformas digitales un truco que os recomiendo que hagáis es que os suscribáis a sus a sus newsletter vale cuando estéis haciendo un estudio de competencia cuando veáis una marca que os interesa tener fichada por lo que sea es entrar en vuestra página web y si dentro de su página web veis que tienen un formulario de suscripción suscribiros vale porque las las empresas los proyectos que tenemos una estrategia marketing de email marketing bastante desarrollada puedes aprender muchísimo y puedes hacer un seguimiento súper súper bueno de cuál es el tipo de promociones que están haciendo cómo se están comunicando con su base de datos y para mí siempre ha sido una herramienta vamos súper súper fundamental para tener fichado el mercado vale y ya pensando en una estrategia de marketing online hacer esa visibilidad hacer esa visión hacer ese estudio dentro de todas las herramientas de marketing digital desde un punto de vista mucho más analítico vale para sacar ideas o para ver cómo os podéis diferenciar vale porque cuando haces un estudio de competencia no se trata solo de pensar cómo te vas a diferenciar de tu competencia sino también para para tener ideas de cuál es qué es lo que se lleva qué es lo que se lleva en el mercado vale pero sobre todo para ver qué es lo que se lleva en el mercado hay un hay una técnica que se llama el benchmark o estudio de tendencias en marketing ya sabéis que nos encanta utilizar muchas palabras en inglés pero en el fondo es un estudio de tendencias que es investigar y tener seguimiento sobre aquellas marcas aquellos proyectos que te inspiran ya sea dentro de tu sector o en otro sector vale que sean pioneros y intentar ver por qué triunfan qué es lo que hacen diferentes por qué son tan atractivos vale cuando hagáis el estudio de competencia tener siempre en mente que vuestro objetivo es diferenciaros de ese mercado pero cuando hagáis el estudio de tendencias o cuando veáis otras marcas otros proyectos desde ese punto de vista más inspirador hacerlo siempre desde un punto de vista de qué ideas podéis coger para mejorar lo que ya estáis haciendo vale y cuando siempre tener en mente siempre bueno estos dos procesos pueden ayudar para cualquier tipo de táctica que tengáis que poner en marcha en vuestro proyecto pero hablando de marketing online que es de lo que hemos venido a hablar hoy aquí lo que os recomiendo es que lo hagáis siempre con una mente un poco analítica de a ver qué es lo que hacen por qué hacen esto cómo están reflejando sus valores por qué me atrae lo que está haciendo o por qué me causa rechazo vale intentar pensar en las herramientas por qué las usan cuál es el objetivo que hay detrás de ese uso y si realmente veis que esas ideas las podéis utilizar o estáis obligados porque es una competencia muy directa por ejemplo a diferenciaros vale una vez que tengáis gracias a estos pasos uno y dos un poquito más visto y más entendido cómo funciona el mercado el tercer punto es que conozcáis súper 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 bien a vuestro público ideal vale a vuestra clientela ideal a vuestro target a vuestro segmento bueno hay 300.000 formas de decirlo pero a mí me gusta hablar de público ideal porque al final lo que tenemos que hacer es idealizar a esas personas esas tipologías de personas que queremos tener como clientes vale y cuando hablo de idealizar es intentar entender empatizar al 100% con ese tipo de personas hasta que llegue un punto que lo reconozcas por la calle vale con eso me refiero a que tengas tan entendido para quién estás ofreciendo soluciones para quién estás trabajando o quién quieres que colabore con tu proyecto que si de repente cuando podamos conocer a gente nueva estás con un grupo de personas ves a alguien y dices es que está representando perfectamente a mi público ideal o ves un personaje por la tele por ejemplo eso también pasa y eso también es una buena una forma una forma muy buena de estereotipar al a tus públicos al público ideal a tu segmento el objetivo es que empaticéis con ellos vale entonces de qué sirve empatizar hasta un punto tan emocional con vuestros segmentos con vuestro público ideal sirve para que en un momento que tengáis que poneros a crear contenido tengáis a una persona en mente y al tener a esa persona en mente crear contenidos de una forma muchísimo más más sencilla vale pues por ejemplo hay el novio de una amiga o la pareja de un de mi compañero de piso representa súper bien a un segmento de mi público ideal vale pues quiero hacer quiero programar un post en mi blog que le hable a esa persona sobre una solución que ofrezco sobre un proyecto que voy a llevar a cabo que sé que le va a encantar pues tienes a esa persona en la cabeza y se lo cuentas vale una de las formas que nos va a servir para diferenciarnos mejor de todas nuestras competencias cuanto más humanicemos nuestra comunicación mucho mejor y humanizarla no significa hablar como si nosotros estuviéramos hablando sino ponernos en la piel empatizar totalmente hacia quién es nuestro público ideal vale ahí es donde se tiene que hay que romper todas las barreras digitales de una manera lo más personal y emocional posible y una vez que ya tengamos fichado que es lo que hace nuestra competencia para diferenciarnos cuáles son las tendencias dentro del mercado que más nos gustan para inspirarnos y quién es nuestro público ideal para hablarle directamente lo que tenemos que hacer es verificar lo que ofrecemos vale volver a ese ejercicio del producto del servicio al que podéis volver tantas veces como queráis vale decir ok estoy haciendo algo que se diferencia de mi competencia estoy haciendo estoy haciendo algo que está siguiendo las tendencias del mercado o igual si mi estrategia es estar totalmente fuera de las tendencias del mercado es como estoy haciendo algo totalmente diferencial y sobre todo está respondiendo a unas necesidades reales que tiene mi público ideal vale que tiene esa clientela que tiene esa gente a la que quiero atraer dentro de mi al que quiero atraer a mi proyecto entonces una vez que tenga hecho este círculo y cerrar este círculo que se retroalimente vale esto es un ejercicio que os recomiendo que hagáis pues lo que comentaba antes yo creo una vez al año sería maravilloso pero maravilloso y así veréis como vuestro negocio va evolucionando y a medida que evoluciona vuestro negocio vuestro plan de marketing tiene que evolucionar también vale no os quedéis estancados lo que decía antes si era algo que ya no sirve quitaroslo quitaroslo de encima vale bueno como os comentaba otra reflexión que quiero que hagáis en base a quién es vuestro cliente ideal es vuestro cliente más rentable con rentabilidad no me refiero a esa persona que está dispuesta a pagaros más sino aquella persona o aquel perfil que está dispuesto a o que va a mantener vuestro negocio más a largo plazo ya sea porque son tipos de clientes o tipos de colaboradores o tipos de sea que cual sea vuestro modelo de negocio por cliente entender la persona o la entidad que sostiene vuestro proyecto vale no ese cliente que os va a dar más dinero de golpe o más rentabilidad de golpe sino focalizar vuestros esfuerzos en generar proyectos a largo plazo vale generar relaciones a largo plazo creo que tener promociones en el caso de gente que venda productos más concretos el tema de las promociones de hacer rebajas de precio momentos puntuales es importante y es necesario muchas veces para sacarte más de stock y demás pero realmente la persona que va a ser realmente rentable para tu negocio es aquella que te compra fuera y dentro de temporada vale por poner un ejemplo pensar siempre en el largo plazo de vuestro proyecto vale hay muchas veces sobre todo cuando empezamos que tendemos a ser cortoplacistas pero como os comentaba en mi caso empezar a decir no a clientes que fueran de fuera del sector turístico nos ayuda a posicionarnos como realmente una agencia especializada que es lo que queríamos ser y a raíz de eso conseguimos empezar a tener clientes y proyectos muy a largo plazo dentro del sector que nos dio visibilidad para proyectos mucho más innovadores que es al final en nuestro caso o en mi caso donde me sentía más cómoda vale y sobre todo esa parte de empatizar empatizar no veáis a vuestro público objetivo como números no veáis a vuestro público objetivo como gente que vive en el centro de Madrid gana tanto dinero al mes y tiene dos hijos verlo como personas que tienen necesidades que tienen emociones y que tienen gustos vale para mí creo que es muy importante cuando trabajáis ese público objetivo para mí es uno de los pilares de cualquier estrategia de marketing digital de comunicación incluso de desarrollo de negocio es pues el público objetivo vale y es una de las cosas en las que más hincapié quería hacer en este taller vale entonces os voy a explicar cuáles son las variables en base a las que podéis trabajar ese estudio de público objetivo de cliente ideal de target de segmento os digo todas estas palabras porque creo que en el momento que os pongáis a buscar información en internet podéis encontrarla con muchísimos nombres vale por una parte hay dos variables que tenéis que estudiar vale por una parte qué tipo de consumidores y por otra parte qué es lo que busca cuando necesita un proyecto como el tuyo vale un servicio como el tuyo o un producto como el que tú vendes vale cuando qué es lo que está buscando cuando siente la necesidad de acabar en un proyecto como el tuyo estas dos variables vale por una parte qué tipo de consumidores vale podéis hacer hay muchísimos estudios podéis buscar por internet de tipología de consumidor pero con esto me refiero a cómo se comporta cada persona con el gasto o con la inversión por ejemplo hay un tipo de consumidor que se le llama el consumidor consciente que es una tendencia nueva que igual a vosotros os interesa un poco más que es ese tipo de consumidor que prefiere pagar un poco más si sabe que el producto o el servicio que se va a llevar está relacionado pues o tiene que ver con un tipo de economía más ética más justa o conoce perfectamente los productos en origen o sabe que el proyecto que va a contratar tiene una ética y una solidaridad de organización interna diferente vale esa sería una tipología de consumidor otra tipología de consumidor son los llamados que están totalmente estereotipados los padres y madres de familia las cabezas de familia gente que son más ahorradoras que buscan más el precio que van a comparar mucho más antes de hacer cualquier tipo de compras son consumidores no más conscientes sino más retraídos su proceso de compra es más lento luego hay otro tipo de consumidores que tienen un proceso de compra mucho más impulsivo vale que se dejan llevar mucho más por las emociones por las marcas no por marcas entender como una persona que quiere unas zapatillas y tienen que ser Nike vale sino por lo que transmiten las marcas por esa emoción entonces creo que buscar tipologías de consumidor buscar en internet hay un montón de estudios os va a abrir muchísimo los ojos sobre los procesos de compra vale porque cuando entendéis el proceso de compra vais a entender el embudo de conversión que es el ejercicio final que vamos a hacer que vamos a hacer en el día de hoy vale que os lo explicaré un poquito más adelante pero ir quedándoos un poquito también con esta terminología y por otra parte una vez que tengáis fichada el tipo de consumidores cómo se comporta con la compra buscar y definir y esto para mí es lo más complejo es lo más es lo más delicado que es lo que busca cuando realmente cuando está buscando un proyecto como el tuyo vale si yo vendo zapatillas por ejemplo igual la necesidad que cubro por el tipo de zapatillas que busco es gente que busca la comodidad vale que busca la comodidad o que quiere un calzado alternativo para ir a trabajar porque son deportivas que son un poquito más elegantes vale entonces no es gente que busca unos zapatos nuevos es gente que busca una sensación que busca cubrir una necesidad más emocional vale quiero que entendáis que los procesos de compra en general han cambiado muchísimo de una parte totalmente económica a una parte muchísimo más emocional entonces cuando hagáis esa reflexión de que es lo que está buscando cuando necesita o cuando siente que necesita un proyecto como el vuestro intentáis ir a una parte un poquito más emocional aunque penséis que vuestro proyecto es totalmente os dirigís a personas que están dentro de una empresa por ejemplo es un business to business da igual esa persona que está detrás de buscar un nuevo proveedor por ejemplo tiene una necesidad que tiene un punto emocional en cuanto consigáis una relación más emocional y eso lo convirtáis en comunicación va a ser vamos un éxito y os digo que no es nada sencillo pero funciona y una vez que tengáis toda esa información vale que es hacer un poco de investigación en bruto llenar papeles hacer esquemas poneros todos los murales composites que queráis esa es la metodología que os gusta yo soy mucho de escribir cada uno con sus formas de hacer investigaciones crear fichas vale definiendo quiénes son y cuando queréis esas fichas por una parte sí tienen que estar esa parte de los datos demográficos vale tipo el sexo la edad la situación sentimental familiar las tipologías que queráis más estándares que haya que bajar vale si eso es relevante para tu producto vale igual la edad para vuestro producto no es relevante pero para otra sí vale entonces hacer una una un desglose de cuáles son los datos demográficos os interesaría llenar y lo llenáis otra parte podría ser pues el tipo de profesión y la relación laboral que tiene porque eso os dará a entender también cuál es su cuál es su capacidad financiera y al final la relación que seguramente queráis llevar a cabo con ese con ese target con ese público objetivo es una relación financiera un intercambio por dinero al final vale luego aquí ya entramos en una parte mucho más emocional que es que busquéis adjetivos calificativos que te ayuden a describir su personalidad y sus preferencias vale ahí es donde entra la parte que os comentaba antes de la de la empatización tienes que empatizar a tope con esas personas vale lo conseguís haciendo pues podéis trabajar con mapas de empatía que eso es otra otra metodología pero ya que os he puesto enlaces le haré llegar la presentación a Elena para que os la mande a todas vale que aquí hay enlaces aquí abajo con ejemplos reales de cómo podéis hacer esos perfiles de público objetivo a través de la metodología de los buyer persona vale de manera que tengáis una una reflexión súper profunda sobre su personalidad sus preferencias qué tipo de experiencias le gusta tener relacionadas con tu marca cuáles son las que le gustan por qué cuáles son sus inquietudes qué es lo que le mueve a hacer compras a hacer a tener cualquier tipo de relación con un proyecto como el tuyo vale entonces aquí os he puesto unos cuantos ejemplos que creo que os servirán bastante para para reflexionar y una vez que tengáis definido y muy bien pensado y totalmente empatizado o volváis a verificar quién es vuestro público objetivo que podéis hacerlo con todo este tipo de ejercicio eso para mí es uno de los pilares vale es una de las bases que tenéis que tener en cuenta para poner en marcha vuestro vuestra vuestra estrategia de marketing digital el siguiente paso vale es que tengáis construida una marca vale pues el primer el primer pilar era el tema del público objetivo el segundo pilar es la marca vale la marca os va a ayudar a construir una identidad que le va a dar todo el valor que se merece a vuestro proyecto sin una marca sólida sin una marca sólida no vais a ser diferenciales y no vais a ser reconoctibles lo que no queréis que digan de vuestro proyecto es esta gente que hace no sé qué vale no queréis que os llamen por vuestro nombre yo no quiero que me llamen la chica rubia de los rizos yo quiero que me llamen paloma es que es mi personalidad soy identificable soy diferenciable entonces y soy única sobre todo entonces tenemos que aportar y tenemos que aprender a darle esa personalidad y esa identidad igual que la tenemos nosotros que es totalmente única a nuestros proyectos y eso lo conseguís a través de una marca vale os quería poner un os quería poner un ejemplo vale de como una marca ayuda a diferenciar dos productos o dos servicios que son totalmente iguales vale vamos a ponernos un ejemplo de una marca quiero decir de un producto que es cosmética natural vale creo que todas podemos estar un poco familiarizadas con esa nueva tendencia de utilizar productos cosméticos que provengan de origen natural vale y dos marcas que he encontrado que están dentro de ese mercado que ofrecen cosmética natural una es eco eco y otra es esta marca que se llama YoWire vale son dos marcas que ofrecen el mismo exactamente el mismo producto o servicio vale pero la marca es totalmente diferente vale de primeras veis que a nivel visual lo que transmite esa marca es totalmente es opuesto vale eco eco opta por un tono verde por algo que te lleva a una parte muchísimo más es mucho más natural es mucho más ecológica la tipografía que utilizan que es totalmente orgánica desordenada te lleva como a la sensación de que es un proyecto que ofrece no solo cosas naturales sino cosas manuales algo más artesanal en cambio cuando te vas a la imagen de YoWire lo que ves es una marca que parece más un laboratorio de estética algo mucho más profesional te recuerda como a marcas tipo Lancaster con las que igual estamos más familiarizados entonces podemos entender o puedo entender por eso que es un concepto es un proyecto que está igual dirigido a un público mucho más amplio pero en cambio Eco Eco me transmite algo muchísimo más personal más alternativo más íntimo vale cuando buceamos un poco en su marca vale estoy investigando un poquito pues en cuanto buceamos un poco vemos que Eco Eco es una marca vale que defiende principios como residuo cero vale tiene garantía ecosocial tiene colabora con un montón de proyectos le gusta quiere generar comunidad transmite cuidado artesanal vale podríamos decir que esos son los valores de su marca y los valores de su marca se ven reflejados en su logo pero no solo se ven reflejados en su logo también se ven reflejados en toda su comunicación vale cuando investigas un poquito en su página web en cuáles son los elementos que utilizan en su plan que son principalmente la página web porque es un e-commerce y venden a través de su web en su cuenta de Instagram si suscribís a su email la verdad que es delicioso y en el blog la forma en la que hablan el tipo de comunicaciones que hacen como utilizan las diferentes herramientas hablan también de todos sus valores hablan de su marca no solo venden su producto o servicio vale hablan de su marca transmiten esa identidad conectan de una forma totalmente emocional y tienen un plan que está ajustado y está diseñado para construir esa marca y dar difusión a esa marca pero en cambio cuando nos metemos y analizamos un poquito más Yowae que es esta otra marca que también es de cosmética natural vemos que sus valores se basan en el tipo de producto que utilizan que son las plantas tradicionales coreanas hablan de equilibrio natural de la piel y sobre todo de innovación vale ellos se posicionan más como un laboratorio que no como artesanas de la belleza que es un poco lo que hace EcoEco entonces daros cuenta como teniendo dos productos iguales vale que al final la solución que ofrecen es la misma es cosmética natural creando una marca con mucha identidad te diferencias totalmente dentro del mismo mercado y adaptas tu plan a tu marca vale adaptas tu plan a tu marca es decir que todas las herramientas de marketing digital o de comunicación incluso de distribución comercial que vayas a utilizar están en estos dos casos totalmente alineados con los valores que tiene su marca vale entonces porque estas dos marcas funcionan tan bien pues porque seguramente habrán llevado a cabo todo un proceso de trabajo vale para definirla y definir una marca no se trata para nada de hacer un logo elegir unos colores y tener una una identidad y tener una tipografía corporativa vale eso es el final de todo el proceso si realmente queréis generar una marca y tampoco os estoy hablando de que os metáis a trabajar con un estudio de branding estratégico algo súper complejo esas son reflexiones que podéis hacer vosotras mismas como creadoras y desarrolladoras de vuestros propios proyectos para poner en marcha toda la identidad que queréis darle a vuestro proyecto vale el segundo pilar de vuestra estrategia de marketing tiene que ser la marca entonces para definir la marca lo primero de todo que os tenéis que plantear y esto es un ejercicio totalmente filosófico que puede resultar un poquito estragmótico incluso un poco grandilocuente cuando os lo explique tiene muchísimo sentido vale lo primero de todo que os tenéis que que plantear es cuál es el propósito de vuestro proyecto vale cuál es la razón de existir de lo que hacéis cuál es ese porqué cuando os planteéis el propósito a diferencia de todo lo demás que os tenéis que plantear cuando hagáis la estrategia de marca es que el propósito de vuestro proyecto se puede cumplir incluso si vuestro proyecto no existiera vale por ejemplo yo os voy a ir poniendo el ejemplo de Google que lo tengo aquí abajo porque he puesto Google porque es un es un es una herramienta que todos conocemos vale con la que todas estamos totalmente familiarizadas por ejemplo el propósito de Google es la universalización de la información y el conocimiento si nos vamos a en la universalización de la información y el conocimiento podría llevarse a cabo aunque Google no existiera pero la razón de ser de Google es esa entonces todo lo que trabaja cómo trabaja cómo se desarrolla tanto a nivel interno como a nivel externo está diseñado para esa universalización de la información y del conocimiento y lo hace tanto desarrollando su producto y todos los subproductos que tiene como a nivel interno permitiendo toda la libertad que le da a todos sus trabajadores para que desarrollen sus propios proyectos personales y sigan difundiendo el conocimiento y la información dentro de dentro de la sociedad vale y más si además estamos trabajando con un proyecto con un fondo social o dentro del mundo cooperativo o de la o de la generación de comunidades el propósito lo tenéis que tener súper interiorizado y ya no sólo eso sino todos vuestros todos vuestros colaboradores tienen que compartir ese propósito y cuando estéis generando equipo todo vuestro equipo tiene que tener súper interiorizado cuál es el propósito del proyecto porque de esta manera todo lo que hagáis va a tener coherencia vale y esto os va a ayudar a generar un montón de marca el segundo punto es que tengáis desarrollada vuestra visión vale la visión de vuestro proyecto es como veis ese proyecto a largo plazo vale os recomendaría que hagáis visiones a cinco años vista vale que esas visiones las readaptéis cada año vale hacer revisiones anuales de todo esto y más como funciona el mundo actualmente que todo cambia a una velocidad infinita revisar todo este tipo de el propósito tiene que mantenerse si el propósito de un proyecto cambia normalmente suele cambiar muchísimo más muchísimas más cosas y sería incluso recomendable cambiar toda la marca pero la visión la visión la podéis ir evolucionando pero intentar mantenerla vale entonces hacer esas reflexiones de cómo os veis a cinco años es un ejercicio fabuloso y luego definir cuál es vuestra misión es decir cómo se desarrolla cómo os desarrolláis como proyecto para conseguir llegar a una visión vale siempre teniendo en cuenta teniendo en cuenta vuestro propósito para entender un poquito mejor esto que sé que son conceptos que son súper amigos y además soy totalmente consciente que lo explicamos de formas diferentes si habéis ya trabajado con estos términos vale vamos a volver a Google que me parece un ejemplo siempre muy bastante cercano a todo el mundo vale la visión de Google es ser el motor de búsqueda más rápido del mundo vale eso es como la visión el objetivo a nivel de desarrollo de producto que están buscando vale y su misión es organizando la información en el mundo para que sea más útil y accesible si ellos consiguen que la información en el mundo esté totalmente organizada vale gracias a lo que a lo que ellos ofrecen su motor de búsqueda podrá ser el más rápido del mundo porque es una consecuencia vale tal y como funciona a nivel tecnológico si toda la información es súper accesible es útil y internet no está lleno de basura desorganizada el motor de búsqueda será mucho más rápido porque a la araña le resultará muchísimo más fácil moverse vale no sé si veis aquí la relación que hay vale entonces con vuestros proyectos estaría bien que también reflexionarais acerca de cómo os veis dentro de cinco años y cómo os vais a desarrollar vale para llegar a ese objetivo a cinco años pero todo esto vale no tiene sentido si no tenéis los valores definidos vale los valores van a ser aquellos atributos que os van a ayudar a definir los principios éticos y morales que van a crear esa percepción de marca vale cuando hablo de percepción de marca es como el mundo como la sociedad os percibe vale los valores dentro de un proyecto y más si es un proyecto con fondos sociales son súper importantes tienen que estar muy alineados con el propósito pero sobre todo tienen muchísimo que ver con vuestra estrategia de marketing digital vale si no está si no está estos cimientos bien bien asentados no podremos trabajar si no tenéis muy claros cuáles son vuestros valores no podéis desarrollar toda vuestra estrategia de personalidad no podéis desarrollar vuestra identidad corporativa y no podéis desarrollar contenido porque no podréis hacerlo porque si no tenéis unos valores que están súper bien asentados vale todo lo que contéis no tendrá diferencia no tendrá razón de ser y al final todo nuestro contenido todo lo que se en las redes sociales el marketing digital quiero decir se llena de contenido vale no podéis generar contenido que representen a vuestras marcas a través de vuestros valores de vuestra personalidad y de vuestra identidad corporativa vale siguiendo con el ejemplo de google quiero hacer una rápida reflexión en plan los valores de google o como ellos comunican es que sus valores son rapidez precisión atención al cliente innovación y facilidad de uso vale y en base a eso han desarrollado una personalidad que representa a un facilitar representa a ese facilitador de la oficina que siempre comparte todo contigo que es súper ordenado que le gusta que trabajar para que la gente que está a su alrededor trabaje de una forma más eficiente igual pues sería pues como esa esa figura dentro de cada organización que trabaja por y para el trabajo para que el trabajo de los demás sea más fácil vale fijaros que esa personalidad que han definido está totalmente alineada con sus valores que son la rapidez la precisión la atención al cliente la innovación y la facilidad de uso vale tenéis que definir vuestros valores y vuestra personalidad y para definir vuestra personalidad os recomiendo que os imaginéis a una persona vale humanizar a vuestra marca igual que os he pedido antes que humanicéis a vuestro público objetivo desde tal punto que empaticéis con ellos tenéis que definir la personalidad de vuestra marca hasta tal punto que seáis capaces de representarlo vale con esto que me refiero me refiero a que hagáis una ficha hagáis una ficha y os lo imaginéis y describáis cómo es cómo es su día a día qué es lo que qué es lo que le gusta qué es lo que no con qué tipo de contenido se inspira qué es lo que le gustaría compartir qué es lo que tiene que contar al mundo vale pero desde el punto de vista de vuestra marca y esto os va a resultar de verdad muy fácil de hacer si tenéis claro cuál es vuestro propósito cuál es vuestra visión cuál es vuestra misión cuáles son vuestros valores podéis desarrollar de forma súper fácil y súper sencillo bueno no súper fácil pero de forma mucho más ágil y mucho más alineada con vuestro proyecto cuál es vuestra personalidad y por último cuando ya tengáis todo esto desarrollado podéis contar con ayuda de consultores de asesores bueno podéis contar con la colaboración de mucha gente para desarrollar todo esto nos lo cargáis a la espalda de forma de forma personal si no si no queréis no tenéis los recursos no tenéis el tiempo vale para luego al final acabar con un manual de identidad corporativa un manual de identidad corporativa son las normas que tangibilizan que hacen realidad toda la personalidad los valores la visión de propósito de vuestra marca vale ya sea a nivel de tono de cómo se comunica vuestra marca a nivel de colores a nivel de tipografía a nivel de a nivel de esencia vale y ahora habiendo hecho un repaso a todo esto aquí os he puesto el manual de identidad corporativa de Google por si queréis echarle un vistazo no lo vamos a ver ahora porque me podía enrollar muchísimo y no tenemos mucho más tiempo pero ahora habiendo visto todo esto habiendo más o menos repasado de una forma súper superficial cuáles cuáles son todos los pasos que tienes que llevar para poner en marcha tu estrategia de marca entendéis un poco mejor por qué estos dos logos son tan diferentes porque no se trata simplemente de elegir unos colores de una tipografía sino que se trata de elegir unos colores una tipografía un nombre unas formas y un estilo que represente cuáles son tus valores cuál es tu propósito a qué es a lo que quieres llegar vale entonces este es el segundo pilar con el que tenéis que llevar a cabo vuestra estrategia vale todo este plan de marketing recordar la pirámide vale el producto y el servicio lo definís en base a vuestro público objetivo a ese a ese estado a ese a ese estudio de mercado a ese benchmark vale para confirmar las tendencias después diseñáis vuestra marca tenéis muy claro vale cuándo qué es lo que le representa cuáles son esos colores pero representando siempre esa identidad vale esos valores ese propósito y por último vamos a diseñar el plan que es la punta del iceberg que es lo que vais a que es lo que hay que ejecutar de forma diaria de forma semanal o como queráis ver vale pero que al final es lo que va a ver es lo que va a tangibilizar todo esto que habéis tenido que trabajar antes y para ello os voy a enseñar una metodología vale que es súper útil sobre todo para organizar y para priorizar qué es lo que tenéis que hacer o qué es lo que queréis hacer para para llevar a cabo vuestro plan de marketing digital vale que es el embudo de conversión lo que quiero es que igual os resulta un poco complejo vale pero eh quiero que os familiaricéis con este tipo con esta metodología que para mí simplifica muchísimo eh diseñar un plan de marketing online vale entonces el embudo de conversión vale un embudo de conversión es como una forma de esquematizar cuál es todo el proceso que va a llevar un usuario voy a hablar de usuarios vale porque eh vamos a pensar en marketing digital vale en marketing digital eh las personas las llamamos usuarios vale y esos usuarios queremos que sean representantes de tu público ideal vale de tu de ese cliente ideal que hemos trabajado antes eh el embudo de conversión esquematiza y representa todo el proceso de decisión de compra o de decisión de colaboración con tu proyecto que tiene un usuario desde que descubre vale desde que descubre que tiene una necesidad o que le gustaría colaborar con un tipo de proyecto hasta que se convierte en alguien que confía en vuestro proyecto de forma recurrente vale tiene forma de embudo y aquí he intentado expresarlo en una infografía que eh tiene forma de embudo porque normalmente lo que nos pasa es que al principio en la parte de arriba en la parte de eh hay mucha gente que se puede interesar por nuestro proyecto vale que puede llegar a tener una necesidad relacionada con la solución que ofrecemos puede haber bastante gente vale puede haber eh mucha gente que se interese por eh pues el el por el la solución perdonar eh por las es que hablo demasiado y a veces que en la cabeza me me pide que que me pare un momento puede haber bastante gente que eh necesite una solución como la que vosotros ofrecéis pero toda esa gente que se interesa por vuestro proyecto va a haber va a haber unas cuantas que se van a descartar porque han pensado que no en verdad no necesitan una solución de ese tipo o deciden ir a a investigar por otro lado pero también hay una parte de esa gente que se interesa por vuestro proyecto en concreto vale de esa gente que se interesa por vuestro proyecto en concreto en concreto hay una gente que os va a pedir que le hagáis un presupuesto va a navegar va a tener más información os va a seguir en redes sociales va a empezar a interactuar con vuestro proyecto vale y de toda esa gente que la tenéis como más genera ya más confianza con vuestro proyecto va a haber una parte de esa gente que se va a convertir en vuestro cliente en vuestro colaborador en vuestro proveedor en el objetivo que tengáis y de toda esa gente va a haber después una parte que se va a convertir en ese perfil que os va a recomendar que va a repetir vale no sé si lo he explicado bien de verdad no sé si puedo ver algún tipo de chat porque tengo aquí la pantalla completa me resulta súper importante vale que verifiquemos que esta parte la entendéis vale cómo funciona el enmudo ponerme en el chat unos ok unos sí o ponerme alguna pregunta alguna pregunta concreta pero el proceso que lleva una estrategia de marketing una estrategia de compra-venta una estrategia de comercialización es que hay mucha gente que se interesa o que siente que tiene una necesidad y solo unos pocos que te acaban comprando y menos todavía que ahora explicaré lo que es un prospecto y menos todavía los que al final repiten o te recomiendan vale y eso es el público que más valor tiene para nosotros vale entonces cómo medir voy a dejarme el chat abierto aquí porque así puedo interactuar un poco con vosotros me lo había ocultado porque si quieres paloma yo te voy avisando si veo algo que también estoy aquí o sea que lo que prefieras vamos si me vas avisando si hay alguna duda mejor porque así no me distraigo tanto vale entonces cierro el chat vale cómo entendemos en números vale estos son cómo los llamamos en términos de marketing online a esas personas y cómo cuál es la técnica que tenemos que llevar a cabo para conseguir a esas personas en cada fase del embudo vale lo primero que normalmente tenemos son visitas vale tenemos visitas en nuestra página web gente que entra por primera vez a ver nuestras redes sociales gente que conoce por primera vez o tiene una relación por primera vez con nuestro proyecto vale para conseguir más visitas para conseguir más alcance necesitamos llevar a cabo estrategias de atracción vale estrategias de atracción pueden ser intentar tener un buen posicionamiento en google para que la gente cuando busque cosas nos vea bien hacer tener contenidos que publicar contenidos en instagram que sepamos que nuestros seguidores van a compartir en sus stories y de esa forma conseguir llegar a más gente vale son tácticas y herramientas que nos permiten impactar por primera vez a un nuevo tipo de público pero ojo ese contenido tiene que ser de calidad porque si lo que queremos es que esa nueva audiencia esas nuevas visitas que hemos conseguido se conviertan en contactos es decir gente que nos sigue en nuestras redes sociales gente que se inscribe en nuestra newsletter gente que se guarda en nuestra página web o nuestro blog en la pestaña de favoritos para leerlo de vez en cuando vale gente que va a interactuar con nuestra marca para ello necesitamos llevar a cabo estrategias de interacción estrategias de interacción pueden ser desde lanzar concursos en redes sociales a llevar a cabo acciones dentro de nuestra página web que permitan que la gente nos pide información poner formularios vale en esta parte vale estas dos primeros fases son las dos fases que se van a llevar el 80% de todos nuestros esfuerzos en marketing digital pero ojo hay una norma en marketing digital y creo que en muchas estrategias de modelo de negocio que se llama la norma del 80-20 y es que el 80% de tus esfuerzos te va a dar el 20% de los resultados y en marketing digital la norma del 80-20 es el 80% de tus esfuerzos tiene que estar en estas dos partes del embudo en generar un montón de contenidos para conseguir visitas en generar un montón de contenido de calidad para conseguir interacción vale nos va a conseguir el 20% de los resultados es decir de todo este esfuerzo que hagamos igual conseguimos el 20% de nuestro de nuestro volumen de negocio ¿cómo lo vamos a conseguir a través de los prospectos? preguntabais antes por ahí un prospecto vale en términos de marketing es un usuario que está activamente interesado en tu producto o servicio vale que está como en ese proceso de decisión de compra y de contratación vale que está en ese momento en el de decisión de compra vale ahí es donde tenemos que llevar a cabo acciones de decisión vale que sí que implican una conversación muchísimo más cercana como mandar presupuestos tener mapas de precios dentro de nuestra página web incluso publicar promociones dentro de nuestras redes sociales hacer promociones a través de campañas de email marketing vale es como esas acciones que son mucho más puntuales son muy estratégicas porque necesitan estar dentro de un plan vale pero que son mucho más puntuales que lo que queremos es que consigan vale que esos prospectos que esa gente que está como activamente totalmente metido en el rollo de uff estoy ahí a punto de contratar a punto de comprar pero que le demos ese punto de confianza que igual muchas veces es una llamada telefónica cuando se trata un servicio personal en plan oye te acuerdas que te manda ese presupuesto no sé si tienes algún tipo de duda como igual te lo puedo adaptar tienes bueno son esos puntos vale esas acciones que son bastante comerciales pero que nos tienen que ayudar a convertir en clientes vale y ahí es donde están nuestros clientes aquí es cuando hemos llegado ya a esa parte en el mood en el que tenemos nuestro pequeño grupo de clientes vale y ahí es donde están llevamos a cabo las acciones de conversión en las acciones de conversión por ejemplo si os estáis planteando un proyecto que tiene conversión online que es un e-commerce que tenéis una tienda digital o cualquier tipo de pasarela de pago en una página web es súper importante para conseguir prospectos para convertir prospectos en cliente que el proceso de compra online sea súper fácil súper intuitivo y transmita una seguridad infinita porque cuantos por ejemplo cuantos más pasos tengamos que llevar para hacer una compra imagínate soy un prospecto porque me estoy guardando cosas en mi carrito estoy haciendo una lista de deseos dentro de la página de tu e-commerce de tu tienda virtual estoy guardándome cosas tal soy un prospecto porque estoy como súper activo tal igual estoy esperando a que lleguen las rebajas y ese es el punto o para que llegue una promoción determinada ese es el punto que necesito para hacer esa compra pero si yo no tengo mi estrategia de conversión bien diseñada y cuando yo he hecho mi cesta de deseos en la que he añadido cinco productos pero luego cuando me pongo a comprar de repente veo una cosa que no me encaja me voy es que no me lo pienso ni tres segundos porque sé que puedo comprar los mismos productos seguramente en otro sitio y estamos perdiendo un cliente entonces la estrategia de conversión es siempre muy delicada sobre todo si tenemos un negocio digital o si por el contrario tenemos algo que es mucho más personal hay que cuidar muchísimo a los prospectos para convertirlos en clientes y una vez que alguien se convierte en nuestro cliente y aquí voy a ser bastante efusiva es el mejor valor que tiene vuestro negocio quienes son vuestros clientes o tenéis una estrategia de actualización bien pensada o vuestro negocio no va a tener un desarrollo a largo plazo y escalable es decir con potencial de crecimiento quien ha confiado lo difícil que es conseguir que alguien confíe con vos con vosotras por primera vez o sea imaginaros todo lo que habéis tenido que trabajar todo lo que habéis tenido que trabajar para conseguir que alguien confíe en vosotras por primera vez ¿vale? como para que cuando sea vuestro cliente os olvidéis de ella es muy importante que reservéis un tiempo para cuidar a los clientes que ya tenéis para cuidar y acordaros de los colaboradores con los que ya trabajáis porque si ya alguien confía en vosotros aunque estemos hablando de marketing digital que yo os recomiende a otra persona que sepa que ya tiene que tiene una necesidad como la que vosotros me cubrís y es que ya lo paso casi directamente a esta fase a la fase de prospecto ya vais directamente a contactar con vosotros o a buscar a vuestra página web lo que realmente está buscando entonces guardar un tiempo y es súper valioso ¿vale? hay una estadística de marketing que me gusta bastante y es que conseguir un cliente mantener un cliente conseguir un cliente nuevo cuesta siete veces más recursos que mantener a uno antiguo entonces ¿queréis multiplicar por siete vuestros esfuerzos? pues no de verdad cuidar muchísimo a vuestros a vuestros a vuestros clientes actuales ¿vale? porque os ha costado y sé que os ha costado un montón conseguirlos ¿vale? bueno pues ahora que ya habéis visto y ya vemos cuál es nuestro embudo quiero que hagamos un ejercicio bueno os he dejado aquí ¿vale? a continuación cuatro diapositivas más con objetivos ¿vale? con más información acerca de cada una de las fases me gustaría haber revisado esto pero no nos va a dar mucho tiempo porque lo que quiero es que hagamos este ejercicio ¿vale? una vez que ya hemos validado que todos entendemos cómo funciona ese embudo quiero que empaticéis con el proceso ¿vale? porque sé que todas vosotras hemos entrado todos hemos entrado en ese embudo alguna vez ¿vale? vosotras también habéis estado en ese embudo entonces como cierre de la de esta bueno de esta masterclass o como queramos llamarlo de este encuentro lo que quiero es que hagamos un ejercicio que nos dividamos no sé cuánta gente somos ahora pero que por lo menos hagamos dos grandes grupos ¿vale? para que nos metamos en ese en ese embudo ¿vale? para que como compradoras seamos conscientes y tomemos conciencia de que hemos entrado en ese embudo muchísimas veces ¿vale? y vamos a hacerlo con un ejemplo que creo que todos hemos vivido ¿vale? que es como comprar un abrigo ¿vale? comprar una una prenda de ropa que todas necesitamos que todas utilizamos y que bueno tener un buen abrigo al final te quita de muchísimos problemas y creo que es como ese momento de compra de mira el abrigo que tengo lo tengo es una mierda y me toca comprarme otro entonces vamos a hacer ese ejercicio vamos a dividirnos en dos grupos Elena ¿tú crees que iremos bien? Sí eso te quería comentar quizás pueden ser dos grupos de algo más de diez personas o incluso tres grupos podemos hacer como creas que es mejor para la dinámica y todavía serían grupos numerosos vale es que como luego quiero que lo compartamos igual no nos da tiempo si somos tres perfecto pues hago dos grupos así un momento así logístico voy a asignar grupos aleatoriamente entonces automáticamente os llevará a un grupo de trabajo ¿vale? a todas las asistentes lo que sí que quizás en vez de 20 minutos ponemos 15 para que dé tiempo a compartir Paloma las salas vale venga pues voy a ir habilitando vale no sé si siguen viendo mi pantalla y me siguen escuchando a mí ya si puedo seguir explicando el ejercicio sigue explicando sí sigue explicando y les llevo a los grupos vale entonces la idea es que siguiendo esta plantilla ¿vale? os pongáis vosotras en el momento de comprar ese abrigo y qué es lo que necesitáis ¿vale? cómo cómo veis ese abrigo por primera vez cómo descubrís que igual os plantearíais compraros un abrigo un abrigo largo o un abrigo corto o si igual este año os apetece uno azul en vez de uno rojo ¿por qué decidís que pensáis que hay que cambiar de abrigo o ¿vale? cómo descubrís ese abrigo que al final os vais a comprar ¿vale? y vamos a pensar en herramientas ¿vale? en procesos de una forma totalmente subjetiva bueno pues me gustaría que me lo recomienda a una amiga o creo que lo descubriría por Instagram o buscaría en Google o me pasearía por las tiendas del barrio hay opciones mil ¿vale? pero quiero que os metáis al final en el proceso de decisión de compra luego ¿cómo consideráis si comprar un abrigo u otro? ¿vale? ¿cuáles son las herramientas que vais a llevar a cabo para decidir si un abrigo u otro? bueno pues voy a ir a dos tiendas y me los voy a probar o voy a mirar la tendencia de este año a ver las influencers que me gustan que es lo que están publicando o igual lo que hago es mirar en tropecientas tiendas online porque soy una compradora que me gusta que me cuesta mucho hacer un proceso de compra y es todo lo que voy a hacer ¿vale? compartir vuestras experiencias ¿vale? de cómo consideráis uno y otro vuestros procesos de compra porque lo enriquecedor va a ser que tengamos todas nuestras visiones para convertir ¿vale? cómo nos gustaría que fuera ese proceso de compra si mira a mí me gustaría ir a una tienda porque lo que me gustaría es que la chica de la tienda me lo recomendara o quiero pagar en efectivo porque es la forma en la que me siento más segura comprando o quiero que me garanticen que la entrega del abrigo va a llegar en tres días y por último cómo nos fidelizamos con ese abrigo para cuando se nos destroce el primero comprarnos el siguiente o recomendarle ese abrigo a otra persona ¿vale? entonces ese es el ejercicio que tenemos que hacer todos nos hemos comprado un abrigo ¿vale? muy necesario totalmente ese momentazo del otoño creo los grupos Paloma ¿ya te parece? vale automáticamente os iréis a la sala si hay algún problema pues bueno yo estaré un poco así de organizanta porque hace mucho que no habilito salas así que espero que vaya todo bien venga hasta ahora ¿quién quiere hablar de la sala 1? ¿quién se ha apuntado todo? Camilo quiere ser el portavoz gracias Camilo gracias aquí tenemos los apuntes venga va es en el primero en visibilidad sí hablamos uno de la ética animal o sea en el caso es que los materiales que se usan en el en la prenda pues no tengan maltrato animal también recargamos el como el local o sea ¿cómo es el? la compra local así que el producto sea elaborado localmente y que también sea de un material sostenible reciclable y y pues en visibilidad también la parte de visibilidad pues que sean en tiendas físicas pero que también en algunos casos hacer como una investigación virtual de las características como el aprende para luego ya ir a la tienda a hacer la compra directamente el segundo ¿cómo es que se llama? vale igual seguimos con la parte de visibilidad con con el otro equipo con el otro grupo ¿quién representa a la sala 2? que no me acuerdo quiénes estabais si no digo yo un nombre ay chicas ¿me dice atrever de verdad? vale a mí no me importa vale genial según mis notas rogíndome si me equivoco nuestras conclusiones para la visibilidad es que recurrimos a marcas conocidas con las que ya tenemos algún tipo de que ya las conocemos que ya hemos comprado y sabemos que que nos gustan si no pues recurrimos a Google para informarnos sobre el producto y también preguntamos a contactos pues si vemos que alguna amiga tiene un abrigo que nos haya gustado le decimos que nos informe un poco donde la ha comprado y nos den alguna información más sobre el producto y y eso vale Jolín pues fijaros que lo que habéis contado es totalmente complementario vale porque al final se trata en este caso vale de conseguir que ese abrigo vale yo voy a hacer desde el punto de vista del abrigo de la marca que vende ese abrigo vale necesito comunicar y hacer visible a través de Google vale por ejemplo o a través de la gente que ya me ha comprado sepa que mi abrigo está hecho con bajo los principios de TIC Animal que es un producto elaborado localmente y que y que esté presente y todo esto se comunica por ejemplo en las tiendas físicas vale entonces ahí entendemos que es en el momento en el que si yo consigo esa visibilidad dentro de la gente que quiere comprar mi abrigo porque mis abrigos están elaborados de forma de forma ética vale seguro que me habéis contado voy a conseguir que esa visibilidad me lleve a la fase siguiente a la fase de consideración vale entonces ahí creo que es que es bastante fácil que veamos entre todas cómo que nuestros valores estén reflejados en todo lo que decimos de primeras y que se entienda muy bien cómo es nuestro producto para que siempre consigamos esa visibilidad por ejemplo a través de a través de Google porque voy a buscar abrigo de fabricación sostenible por ejemplo o de o de una marca o de una marca ética aparezca nuestro producto vale fenomenal muy bien venga la consideración que habéis Camilo que habéis que habéis reflexionado bueno uno que que sirva para todo sí como que en varias situaciones por decirlo así que tenga buena resistencia de los materiales digamos como las características físicas de la prenda y que tenga pues una buena relación de relación calidad-precio vale o sea que realmente pues lo que valga pues es por la calidad o viceversa y pues ya que cumple su función principal es que abrigue bastante vale fenomenal vale y el otro grupo que era Marta sí nosotros en consideración nos importa la información que nos den sobre los materiales las tallas aquí valoramos el asesoramiento que nos puedan hacer perfecto y la confianza que nos muestren también porque bueno que sea un producto que dure porque lo ideal sería que no solo usarlo en una temporada sino poder darle una larga vida al abrigo y ya fenomenal claro entonces aquí entendéis que realmente la fase de consideración de lo que se trata es que si en el momento que estáis como que estáis pensando si comprar un abrigo u otro sean las características más técnicas más objetivas lo que me lo que me hagan decidirme por un abrigo u otro porque igual yo he encontrado dos proyectos que fabrican el tipo de abrigo que quiero que me gusta estéticamente que tiene un proyecto ético que los productos que utilizan son a largo plazo pero si me tengo que decir por uno u otro pues al final será porque me gusta uno más un modelo que tienen u otro porque me explican de forma técnica que es lo que tiene las características que tienes son mucho más se ajustan más a mis necesidades que los materiales son más resistentes aquí es como una parte en este caso mucho más objetiva primero desde un punto de vista emocional consigo me fijo en las imágenes en las que en las imágenes no me fijo en las marcas que están alineadas con mis valores y luego para decidirme ya es una decisión mucho más racional comparo si los materiales de uno y otro me sirven o me gustan más o incluso a nivel estético ¿vale? fenomenal y luego para la parte de la conversión a ver Camilo lo que influye para decidir como todas las compras pero uno puede ser las garantías que nos ofrece el vendedor con la prenda la forma de pago también como si hay un pago a plazos por ejemplo si se hace con tarjeta y qué tipo de tarjetas me puedo con las que puedo pagar en el caso online como los plazos de entrega o sea cuánto puede tardar en llegar a casa la seguridad de pago que me ofrezca la página web y en algunos casos como el diseño de la página o los pasos que hay que seguir para pagar por ejemplo algo que no nos gusta es que nos obliguen en algunos casos obligarte a registrar y poner todos tus datos solamente para comprar una cosa que en algunas páginas lo puedes hacer sin ser usuario y también en el caso ya cuando vamos a una tienda física como el buen hacer del vendedor o sea como como me asesora como me ayuda al momento de decidir el abrigo que quiero comprar vale fenomenal gracias y a ver Marta qué habéis pensado vosotras la verdad es que en esta parte tampoco hemos profundizado mucho yo he puesto que podría ser en físico en tienda física y también si no queda más remedio online pero yo esa es mi mi perspectiva y y nada eso que sea un pago seguro que den la posibilidad de hacerlo por Paypal por ejemplo y y eso que tengan sobre todo también atención para resolver dudas y hemos hablado por ejemplo del chat este que sale a veces que si es online te ayuda a poder tener confianza vale fenomenal pues creo que aquí también vemos súper claro cómo para realizar esa conversión sobre todo si estamos hablando de un negocio online lo importante que es que nos genere confianza toda la parte del proceso y en moda por ejemplo lo que pasa mucho es que investigamos mucho investigamos bastante a través de internet redes sociales nos inspiramos vemos en la página pero al final lo que nos gusta es todavía ir a la tienda probarnos la prenda y pagarla entonces pensar que también hay modelos de negocio en los que la estrategia de marketing es muy combinada es decir igual hago todo el proceso de visibilidad y consideración de forma digital pero luego las conversiones las realizo en la tienda vale o en otros modelos de negocio seguramente que también es así en plan investigo descubro la marca lo veo todo en internet a través de redes sociales de google genera confianza la marca pero luego al final lo que quiero es ir a la tienda o al establecimiento a comprar con restaurantes pasa mucho investigas los ves los descubres a través de internet y redes sociales pero luego tú compras o consumes dentro del establecimiento vale súper bien y luego ya para fidelizar que se os ocurre que nos tiene que pasar para comprar el abrigo otro año más o para recomendárselo a alguien como la durabilidad que ha tenido el abrigo y el buen estado que ha tenido durante todo ese tiempo de uso que le he tenido la experiencia con la compra como la experimenté si me gustó y también la parte de la humanidad del vendedor que a veces a veces recomendamos que vayas a un lugar solamente porque la persona que lo vende lo hace muy bien si es eso es muy majo genial gracias Camilo y nosotros eso y también que nos hagan algún descuento siempre vale vale si esas prácticas de fidelización no sé si conocéis el caso de una compañía telefónica que se llama PPFON vale que la estrategia de comercialización o de adquisición de nuevos clientes que tienen todas las telefónicas es cámbiate a mi compañía que te voy a hacer el ofertón de tu vida y vas a pagar muchísimo menos que lo que estás pagando ahora durante el primer año o los primeros 6 meses pues lo que hace PPFON es que cada año que estás con él con ellos pagas menos o sea que tú tienes una tarifa estándar cuando empiezas entonces su estrategia es 100% de fidelización ellos no invierten nada en visibilidad no invierten nada en consideración lo ponen todo en la parte de conversión y de fidelización entonces todo lo que no se venden o sea más allá de la información que pueden dar de forma totalmente estándar pero una vez que estás dentro si recomiendas a alguien si no sé qué cada vez que año que estás ahí la atención al cliente es fabulosa soy bastante prescriptora de PPFON pero bueno que me parece un ejemplo muy bueno para entender cómo un modelo de negocio también se puede basar en una estrategia de marketing también se puede basar en la fidelización olvidando las otras partes ¿vale? también depende de cuáles sean tus valores como empresa tu propósito de que te diferencias de los demás ellos está claro que se diferencian del resto de compañías telefónicas por eso las demás están en otra guerra ¿vale? entonces muy bien ay pues creo que está que ha quedado fenomenal bueno nos hemos pasado ya como de cinco minutos espero que nos importe os he puesto aquí también un resumen y sobre todo que como no tenemos tiempo para dudas bueno os dejo ahí mi correo electrónico que apuntarlo de verdad y si en algún momento queréis hablar conmigo tenéis una duda concreta estoy totalmente abierta a conversar la verdad bueno Paloma muchísimas gracias ha sido un placer yo creo que bueno yo personalmente he aprendido un montón he estado tomando un montón de notas por los comentarios del chat yo creo que las compañeras también os he dejado un enlace a una encuesta en el chat para para evaluar un poco la actividad y y bueno repetir si es necesario o bueno que nos deis vuestro feedback para seguir en esta línea en otra bueno ya sabéis por otro lado también hago una cuñita así como promocional pero bueno ya sabéis que este espacio es vuestro y y este espacio digamos que se repite en el tiempo entonces dentro de dos semanas tenemos la siguiente sesión en la que hablaremos de cómo convertir nuestro proyecto a la economía social y solidaria y hablaremos de de políticas internas de de cuidados de de democracia dentro de las organizaciones y además lo vamos a hacer junto con dicha y hecho que es una marca de detergente ecológico y sostenible y y además lo hemos preparado con mucho mimo también como esta sesión y y vamos a hacer un diálogo guiado con otras entidades que que bueno que están en un momento así de de en un momento de crecimiento ¿no? en un momento así de escalabilidad fuerte entonces bueno pues os he puesto también el enlace a la sesión la tenéis en nuestra página web igualmente y también tenéis nuestro correo de economistas para preguntarnos lo que queráis acceder a una sesión individualizada asesoramiento y bueno un poco un poco lo que os he contado al principio que Paloma un placer da gusto oírte hemos aprendido un montón la verdad que sí lo hemos pasado bien hemos trabajado en grupos y ahora lo que nos queda de día pues a pues a estar lo mejor que podamos y y estamos en contacto muchísimas gracias a todas también gracias a todas gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.